¡Suscríbete al canal! 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 yo me acuerdo de aquí bien cabrón, yo veo un montón de cosas yo voy a encontrarse un chico en Chimmy en mi en verdad al principio de mi carrera y en verdad yo siempre lo único que voy a recibir en mi es lo de paseo en la podida y vamos a seguir prendiendo la calle en fuego el apoyo que le estamos mandando a Chimmy bendiciones siempre a mi a la verdad fue la peor yo viajo por el mundo y para mi ustedes son el país que me apoya a la música de la calle en el mundo estero ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué vamos a hacer? traemos traemos los presidentes puertos por la calle ¿tú sabes que las noticias están aquí están aquí, están aquí, están aquí, están aquí están aquí, están aquí, están aquí los presidentes ¿no? 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 los diálogos de tren ¡no puta rápido! los diálogos de tren ¡no, pero ¿no? no, estupendo cadájese cristal en lại a la muerte ya ¡no! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!